¿Qué son las frases y nombres de proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Ya fueron registrados por empresarios con el objetivo de convertirlas en marcas y explotarlas comercialmente. Tal es el caso de Tren Maya, Cuarta Transformación, y Me Canso Ganso, entre otras. Adolfo González Oljovic, director general de TMS Oursin, y encargado del diseño del plan maestro del Tren Maya, solicitó el registro ante al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y INPI, el nombre de Tren Maya, obra emblemática de este sexenio. El empresario, encargado del cabildeo de las inversiones de este proyecto de infraestructura, registró la marca con el fin de ofrecer servicios logísticos, turísticos, acuáticos, de carga, así como transporte de pasajeros en taxi, buque, transbordador, tranvía y ferrocarril, entre otros. González Oljovic, cuenta con tres registros de esta marca, uno de agosto para ofrecer servicios de transporte y logística, entre otros, y dos de diciembre para servicios de cobranza, asesoramiento, arrendamiento de inmuebles, préstamos prendarios, cremaciones y hasta compañía. Existe otra solicitud de registro de la marca a nombre de Aurelio Hernández Ataide, este para servicios de entretenimiento y producción de material audiovisual, entre otros. Héctor Delgado, consultor abogado de Clark Modet, México, que al final de los periodos electorales muchas personas buscan usar las frases más llamativas de candidatos para obtener un registro a efectos de una especulación comercial. Subrayó que en el caso de nombres y frases como, Tren Maya, Mafia del Poder, o, Me Canso Ganso, no hay mucho problema en registrarlas porque son palabras que no son propiedad intelectual de una persona, sino que son compuestas. La dificultad viene al querer registrar nombres o acrónimos. No te pierdas. AMLO en el Table Dance. Hasta aquí llegó la cuarta transformación de acuerdo con los registros del INPI, hay quienes buscan explotar la popularidad del presidente con la solicitud de registro de dos marcas AMLO, no, ambas en Guadalajara, una en materia de publicidad y la otra de vestimenta, las dos registradas por Humberto Alan Reyes Rentería a principios de marzo. Asimismo, la palabra AMLOVE cuenta con seis registros iniciados en marzo y concluidos el primero de agosto, todos a nombre de Christian Alanis, para usarla en diversos rubros. En este caso, Delgado explicó que los trámites se puede encontrar con un impedimento de la fracción 13 del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial que dicta que no son registrables marcas que tengan el nombre de un personaje famoso, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente. El emblema del gobierno, la 4A transformación, la frase, me canso ganso, que López Obrador hizo famosa el día que, rindió protesta, y términos como, la mafia del poder, o, fifí, también fueron metidos a solicitud de registro para marcas, de ropa y bebidas, entre otras. Asimismo, frases como, ya sabes quién, o, no lo tiene ni Obama, buscan un registro ante el INPI, Delgado, concluyó que el periodo, para que una marca sea aprobada va de seis a ocho meses. Pero en el caso de la abreviatura del nombre del presidente los estudios del INPI pueden llevarse hasta año y medio, aunque lo más seguro, dijo, es que rechacen la solicitud, apegándose a la ley política que se lo crea. Su abuela, Vicente Fox, incrédulo de bienes de AM. Suscríbete al canal.